Hola, hola, buenas tardes. Bueno, ya sabéis, soy Virginia Mateo, profesora de expresión corporal y teatro. Y estamos aquí para dar dos clasecitas, para que vayáis cogiendo onda y para que practiquéis en casa, ahora sobre todo, y el día de mañana, que es ya, pues no sabemos cuándo, ¿vale? Pero para estar juntos y que, bueno, vayáis progresando un poquito con vuestras clases y os vayáis haciendo la idea de que algún día se darán presencialmente. Ese es nuestro camino. Bueno, baso la expresión corporal en muchas cosas. Yo la expresión corporal creo que es fundamental, pues como dije en la anterior clase, pues para estar un poco relajados, para estar bien colocados, para saber mover las manos, para saber qué tenemos que hacer con ellas, para que el gesto vaya acompañado de la mano o de la palabra, ¿eh? Que es muy importante. Una palabra no puede ir nunca sin el gesto, porque entonces no estás diciendo nada. Bien, pues ese gesto siempre tiene que ir acompañado con un movimiento de la mano, con un movimiento del cuerpo, saber qué dirección tenemos que tomar, si para un sitio o para otro. Todo eso es expresión corporal. Que de alguna manera en las clases se pronuncia muchísimo más. O sea, quiero decir que se exagera. Se exagera porque entonces movemos mucho los brazos. Los vamos a mover mucho, ¿eh? Los brazos son nuestros remos, ¿eh? Nuestros remos. Entonces, igual que en las clases de sevillana, todo esto es expresión corporal. Subimos y hacemos un círculo maravilloso. Es decir, esto es. ¿Eh? Hacemos este círculo, que yo lo hago perfectamente, y que las que hacéis sevillanas, y los que hacéis sevillanas, también podéis moverlo. Los brazos son como remos, ¿eh? Unos remos que van para arriba, para abajo, para arriba. ¿Veis los brazos cómo se manejan? Es esto, esto, esto. Vamos a hacerlo. Esto, esto, esto y esto. Arriba los brazos. Muy bien. Esto es. Vamos a moverlos. Eso. Como si fuesen duendes a nuestro alrededor. Como si fuesen remos. Unos remos maravillosos. ¿Ven cómo? Pues esos son nuestros remos. Los brazos y las piernas. Son los que nos hacen conducirnos por la vida. Entonces, tenemos que tener gracia para moverlos. ¿Eh? Ahora vamos a hacer un ejercicio de estiramiento. Como no me veis en el suelo, no me vais a ver, porque esto, lógicamente, no podemos hacerlo en el suelo. Pero sí lo voy a hacer de una manera como si estuvieseis en el suelo. En el suelo es apoyando las rodillas. En el suelo, sin haceros daño. Estirar todo. Mira, a ver quién me... Ah, eso es. Ah, sí. Eso es. Ahí. Ahí. Estiramos. Estiramos. Vamos a estirar mucho. Todo lo que podamos. Arriba. Arriba. No pasa nada. Ahora, sin hacernos daño, cogemos una mano y sujetamos una muñeca. ¿Eh? Mirad cómo sujeto la muñeca. La sujeto con la mano derecha. Y estiro mi brazo izquierdo. Estiro. Como si estuviese sacándole de su sitio. Eso es. Eso es. Mirad. Mirad el juego. Eso es. Eso es. Mirad. Lo saco del sitio. Hago lo mismo con el izquierdo sujetando el derecho. Uno, dos, tres y cuatro. Eso es. Respiramos. Cogemos aire. Soltamos. Eso es. Las manos juegan algo muy importante en nuestras vidas. Mirad. Como hacéis en sevillanas. Igual. ¿Eh? Rotamos las manos alrededor de la muñeca. Eso es. Eso es. Lo mismo con la izquierda. Eso es. Las cruzamos. Las relajamos. Estamos en un momento relajado. ¿Eh? Mirad. Un momento de relax. ¿No? Un momento bonito de relax. ¿Eh? Miramos nuestras manos. Y nuestros hombros también están relajados. Los hombros no pueden estar así nunca, ¿eh? No, no. Así, no. Pero no, no. Y erguen los hombros. Erguir los hombros. No. Los hombros tienen que estar erguidos pero relajados. Es decir, esto es artificial. Esto es natural. La espalda. La espalda. La espalda tiene que estar derecha. Muy derecha. Eso es. Eso es. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de, digamos, de imaginación. ¿Eh? Un ejercicio de expresión corporal de imaginación. Estamos en el mar. ¿Vale? Estamos en el mar. Nos estiramos mucho como hacemos cuando nos levantamos de la cama. ¡Qué bien! ¡Qué gusto! Nos estiramos. Eso es. Cogemos nuestro brazo. Nos estiramos. Estamos en el mar. Nos vamos a descansar. Y mojamos los piecitos en el mar. Y nos mojamos. Es una sensación muy agradable que la tenemos que tener en la cara, ¿eh? ¡Uy! Eso es. ¡Qué sensación más agradable! Los pies en el mar. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Hundimos los talones. Los hundimos. Los hundimos en la arena del mar. Porque es muy bueno, ¿eh? Y nos vamos a agachar un poquito. Vamos a agacharnos, chicos. Nos agachamos. Cogemos la arena. Nos las pasamos por los pies, por las piernas. Eso es. Estamos como dándonos crema, pero en vez de crema, es arena. Hacemos lo mismo con los brazos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Eso es. Miramos el cielo. Muy relajados, ¿eh? Relajaditos. Miramos el cielo. Y nos gusta. Nos gusta porque estamos viendo un cielo muy despejado. Lo miramos bien. Todo esto lo hacemos con las indicaciones que doy, pero sin hablar. Estamos mirando el cielo. Está muy despejado. Quema un poco el sol, ¿eh? Pero para eso ya me he dado crema. ¿Eh? Estamos contemplando gaviotas. Las gaviotas son las ratitas del mar. Pero nos gusta oírlas. ¿A qué sí? Nos gusta oírlas porque nos dan tranquilidad. Nos dan mucha tranquilidad. Intentamos coger algo con las manos. Eso es. Lo intentamos. Vamos a coger algo con las manos. Eso es. No podemos. Es un globo. Vamos a intentar cogerlo. Venga. Arriba. Vamos a cogerlo. Ahí no puedo con esa mano. Voy a intentarlo con la otra. Estiro mis brazos. Cojo el globo. Lo cojo. Así. Despacito. Despacito. Lo veo. Y voy a hacer una cosa con el globo. Lo voy a poner en la arena. Eso es. Voy a doblar mis rodillas, chicos. Para hacer este gesto, siempre que yo me agache, os he enseñado el ejercicio de relajación, doblo mis rodillas. Pongo el globo ahí y lo sujeto con los tobillos. Así. Mirad. Uy. Casi me caigo. Mirad. Cojo el globo con los tobillos. Eso es. Así me caigo. ¿A qué me caigo? Venga. Estruja el globo ahí con las rodillas. Que se te vea que estás haciendo fuerza. Eso es. Venga. 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 Y vamos a hacer una cosa. Con la pierna derecha y con el pie vamos a aplastar el globo. Mirad. Eso es. Así. ¡Puaf! Eso. Que se vea que estáis aplastando el globo. Eso es. Venga. Venga. Eso es. Caminamos por la playa. Vamos a caminar despacito. Como es un paseo de contemplación, vamos a poner cara de ello. Estamos contemplando todo. ¿Dónde podemos estar? Pues en Cabo de Gata. ¿Os gusta Cabo de Gata? ¿Lo conocéis? Pues es precioso. Contemplamos el paisaje. Allí parece exactamente que el cielo se junta con el mar. Es precioso en algunas playas también. Es muy bonito. Lo contemplamos. Miramos. Seguimos mirando. Qué bonito. Y vamos exactamente a poner los brazos. Mirad. Como si estuviésemos en yoga. Eso es. Acercamos la mano a la cara. Las manos. Las dos juntitas. Palma con palma. Vamos a subir con la puntita de los dedos la cara hacia arriba. Eso. Y vamos a contemplar otra vez el horizonte. Que nos gusta. Nos gusta muchísimo. Es un paseo de mañana. El sol empieza a estar un poquito alto. Y hace muchísimo calor. ¿Vale, chicos? Venga. Venga. Despacito. Eso es. Eso es. Nos relajamos. Nos erguimos. Respiramos. Cogemos aire. Lo soltamos. Agachamos la cabecita. Cogemos aire. Lo soltamos. Doblamos la cabeza hacia el lado derecho. Eso es. Cogemos aire. A la izquierda. Cogemos aire. Soltamos. ¿Vale? Bueno. Pues hasta aquí la clase de expresión corporal. Espero que os haya servido de algo. Vamos a pasar a la clase de teatro. ¿Os parece bien? Estupendo. Bueno. Yo siempre voy a poner algo de técnica en las clases porque lo bonito sería que vosotros conmigo interactuaseis. Os veis en la cara, en fin, para hacer ejercicios, pero bueno, como no es posible, pues lo hacemos así y procuráis aprender todo lo que podáis. Pero esto os va a servir para mucho, aunque parezca mentira. De aquí a que terminemos con esta historia, seguramente hemos dado muchísimas clases que junto a las clases del año pasado nos servirá. Yo quiero insistir sobre el método de lo colectivo en teatro. El teatro funciona siempre colectivamente. O sea, quiero decir que los trazos de teatro de una temporada a otra han cambiado muchísimo. El teatro también ha evolucionado. La forma de trabajar, la forma de dirigir, la forma de… digamos que los actores… Bueno, antes había primera actriz, segunda actriz, actriz de reparto, actriz no sé qué, en fin, había una serie de cargos dentro del teatro. Había… o sea, era una jerarquía. Ahora yo soy partidario de que haya una jerarquía porque parto de la base de que el teatro sin disciplina se puede convertir en una jauría. Quiero decir que si cada uno va por su cuenta, no lo veo muy lógico. El teatro tiene que ser disciplina absoluta, silencio, escucha, aprender, no molestar. En fin, hay una serie de valores en el teatro que luego te sirven en tu vida cotidiana para una serie de cosas, aunque parezca mentira. El teatro nos enseña a respetar y nos enseña a tener disciplina, que es muy importante. El silencio casi debería ser sepulcral en los ensayos, porque os puedo asegurar, ahora ya no tanto, pero en una época en que yo trabajaba, nos ponían multas. Multas nos ponían en tablilla. Por eso yo algunas veces digo, vas a ir a tablilla, porque te ponían multas y multas de 25 y 50 pesetas. Entonces era una pasta, ahora ya no es tanto, pero en aquella época sí nos sentaba muy mal. Y además había una cosa que si los actores faltaban a los ensayos, enseguida lo sustituían. Era un poquito más rígido. Bien, yo sigo creyendo en que no debe de ser tan rígido, porque la vida ha cambiado y todo ha cambiado. Y el teatro, os repito, ha evolucionado bastante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a nivel del trabajo, el trabajar en grupo es para mí lo más bonito. Es decir, unos ayudándoos a otros, aprendiendo su texto, aprendiendo su personaje, pero siempre y cuando que tengamos la respuesta del compañero de una forma eficaz y de una forma totalmente actuista. Quiero decir que si un compañero me ayuda en un momento determinado, yo lo agradezco y punto. Y bueno, pues ante todo, insisto, las órdenes del director, que no son órdenes tampoco, es el que lleva la batuta. Ahí en la jerarquía del teatro hay un autor que hay que respetar su texto, hay un director que lleva la batuta de los actores y es el responsable de que se muevan de una manera o de otra. Bien, el director puede escuchar porque es lógico las opiniones de los actores, cuando son lógicas y coherentes, pero tampoco tenemos que pasarnos porque en un momento determinado eso parecería una jauría de consultas, es decir, y de sugerencias. Es decir, cuando haya algo importante o que nos parece importante a nosotros, lo podemos consultar. Incluso lo podemos también exponer, a ver qué le parece a nuestro director, qué le parece esta forma de trabajar o cómo se cambia este personaje para que tenga una temática o tenga una línea. En fin, se puede sugerir, pero no incidir en esto porque tampoco el trabajo de cada uno tiene un cometido. Y el actor lo que tiene que hacer desde el primer día, además yo sé que hay gente que lo hace y personas que lo hacen, saberse el texto, el texto de pe a pa, porque a la hora de hacer escena y hacer los ensayos, a texto sabido es todo muchísimo más fácil, porque no está uno intentando acordarse de esto, acordarse de lo otro. En fin, yo creo que es mucho, muy importante lo que más. Saberse el texto y saber las entrañas del personaje que va a interpretar. ¿Os acordáis? Os voy a poner un ejemplo. Robert De Niro cuando hizo, no sé si, una que hacía de boceador. Tuvo que, me parece que tuvo que engordar no sé cuántos kilos y se metió en la piel del boceador. Luego hizo otra película que tuvo que adelgazar también 40 kilos, como Jack Nicholson cuando hizo Alguien voló sobre el nido de cuco. Tuvo que meterse en un psiquiátrico para saber cómo se movían los enfermos, cómo era la personalidad que interpretaba, qué direcciones tenía. Esto es muy importante porque uno se familiariza con los personajes y llega a dominarlos tanto que a la hora de poneros en escena es pan comido. Pues bueno, yo como ya os he dado un poco de técnica, voy a pasar a leeros, si me permitís, una preciosa poesía de Lorca. Lorca ha sido su aniversario hace poco y le vamos a dar este pequeño homenaje. A mí me gusta, ya lo sabéis que me gusta mucho Lorca, yo creo que a vosotros también. Y voy a leeros algo de él, que me parece precioso. Se llama Preciosa y el aire Está dedicado a Damaso Alonso Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles El silencio sin estrellas, huyendo del son sonete cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces En los picos de la sierra los carabineros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde Su luna de pergamino preciosa tocando viene al verla se ha levantado el viento que nunca duerme San Cristobalón desnudo lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando una dulce gaita ausente Niña, deja que levante tu vestido para verte Abre mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse El viento hombrón la persigue con una espada caliente Funce su rumor el mar Los olivos palidecen Cantan las flautas de umbría y el liso gong de la nieve Preciosa, corre preciosa, que te coge el viento verde Preciosa, corre preciosa, míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas con sus lenguas relucientes Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene Más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses Asustados por los gritos, tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra Que preciosa no se bebe Y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente En las cejas de pizarra El viento furioso muerde Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo creo que es precioso, ¿verdad? Lorca siempre nos inspira Y Lorca siempre estará presente Tocaremos otros poetas Alberti A mí me gusta mucho Benedetti Y otros más Haremos siempre una pequeña lectura De un poeta Y sobre todo haremos mucha lectura dramatizada Yo quiero que anotéis toda la técnica Si os acordáis Bueno, porque podéis ver el vídeo Ya sabéis dónde está Toquéis toda la técnica que os he dado Y la apuntéis en un cuadernito Porque son cosas fundamentales Para que el día de mañana retomemos nuestro teatro Chicos y chicas Mua, mua, mua Os quiero Chao Virginia Mateo